buenas tardes bienvenidos una vez más a la sección de videoanálisis técnico hoy vamos a fijarnos en sabadell que está cayendo con bastante fuerza y se está complicando bastante su aspecto técnico aquí lo que tenemos es una impecable directriz bajista desde marzo abril de 2018 con más de tres puntos de tangencia que es lo mínimo exigible a lo que suena una directriz y como en su día la superó la alza con fuerte volumen y de ahí digamos que vino un interesante impulso alcista pero qué ha pasado tras las correcciones de las últimas semanas concretamente el pasado viernes que hemos abierto con un impecable hueco bajista en la zona de 0.94 0.95 con un altísimo volumen de negociación y rebotes aparte porque nada cae indefinidamente siempre tiene que haber pequeños rebotes pequeñas fases de reacción se ha llevado por delante la importante zona soporte que presentaba en el nivel de 0.85 que es el 61,8 de toda la subida desde los mínimos de agosto por lo que en teoría se puede decir que ya no presenta soportes importantes primero hasta lo que es la antigua directriz bajista que era pasar por el entorno de los 0.76 aproximadamente y si se perfora que sería lo normal lo lógico sería volver al origen del último impulso alcista es decir volver a los mínimos históricos que marcó el pasado verano en la zona de los 0.70 euros por arriba como zona de resistencia tenemos al entorno de 0.85 que es el 50% de esta gran vela negra y sobre todo el hueco bajista de los 0.94 euros aproximadamente lo cierto es que el gráfico se ha deteriorado mucho con la caída del pasado viernes y todo hace pensar que pudiera buscar los mínimos históricos sin tardar mucho eso es todo muchas gracias